Todo se origina puntualmente a partir de la puesta en vigencia o de la publicación y puesta en vigencia, o lo tiene oficial mediante, del decreto 840, sí. Es una extensión de facultades legales por parte del gobierno de la provincia a Ministerio de Seguridad para poder intervenir, fiscalizar, controlar todo ese rubro de eventos que normalmente estaban afectados solamente a la inspección de la Secretaría de Trabajo. Y se hacía necesario realizarlo en función de los incumplimientos de protocolos que ya se estaban a vivir, que se advertía, que eran visibles, que también nosotros lo estábamos detectando. Pero bueno, hacía falta el marco legal. Esto se produjo y bueno, se comenzó en primer término el día viernes en la ciudad de General Pico. El resultado de eso fue que en la noche del viernes, en el ámbito de la ciudad de General Pico, se infraccionaron cinco locales comerciales, gastronómicos, bares, cervecerías. Después también se hicieron los controles en la noche del sábado en la ciudad de Santa Rosa y aquí hubo ocho, ocho locales infraccionados. Cinco en la ciudad, dos en Toay y uno en la localidad de Catrilo. Cuando hablamos de infraccionados, ¿se habla de que llevan la carátula de clausura? ¿Todos? ¿O cómo es el tema? En su gran mayoría sí y otros fueron infraccionados solamente. A los que fueron clausurados se les colocó la correspondiente faja de clausura. Los ítems eran específicos sobre el tema del control. Era la excesiva cantidad de personas o concurrentes de acuerdo a lo que ellos tenían establecido en el protocolo que habían firmado oportunamente, la no protección o falta de tapabocas. En algunos casos, me parece, recuerdo la ciudad de General Pico, hasta inclusive por falta de la habilitación municipal. Estaban funcionando totalmente fuera de esa habilitación. Estamos enfocados a eso, no es que no se los deje funcionar ni nada por el estilo. Hay un protocolo que lo aprobaron, lo firmaron, estuvieron de acuerdo en que iban a funcionar así. Después en la práctica nada de eso estaba ocurriendo. Entonces, nos enfocamos a esa circunstancia y en algunos casos también habían sido advertidos que se les iba a controlar.